¿Alguna vez has pensado en dedicarte a esto de la música, en subir tus canciones en tiendas digitales para que todo el mundo la disfrute en cualquier servicio de streaming que tú quieras? Pero obviamente a ti te han dicho muchísimas veces Pues sí, puede que tengan toda la razón, pero hoy yo te voy a enseñar cómo hacerlo. También cuesta dinero, pero va a valer la pena, te lo aseguro. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. Y antes de seguir con el vídeo, te recuerdo que puedes suscribirte al canal que sabes que a mí me apoyas muchísimo para seguir creciendo en contenido y me ayudas también a tener más ideas de hacer muchos vídeos y tal. Tampoco olvides dar un like si te gustan este tipo de vídeos y quieres que traiga muchos más de este estilo de vídeos y tal. Tampoco olvides activar la campanita ya que así te avisan cuando subo un nuevo vídeo y puedes ser el primero en comentar. Y tampoco no olvides comentarme las dos preguntas que hago siempre. ¿Qué te ha parecido el vídeo y cuál ha sido tu momento favorito del vídeo? ¿Vale? Así también me ayudas muchísimo a saber cuál fue tu momento favorito y todo lo demás, ¿vale? Y eso, bueno, ahora sí, disfrutar del vídeo, tanto como yo, disfruta haciéndolo. ¡MUÁMIS, DECADY TODOS! ¡Pero fíjense! Yo soy Juárez, Draco, otro vídeo. O sea, el primer tutorial creo que de este canal, no sé si habré hecho alguna vez otro, pero bueno. En fin. Vale, bueno. Hoy os voy a estar enseñando cómo subir tu canción a Spotify, YouTube Music, básicamente lo que tú te puedas imaginar, además también de ponerle como un copyright, por así decirlo, básicamente a la canción, y te lo voy a explicar todo detalle a detalle para que lo entiendas, obviamente si te queda alguna duda me la puedes dejar en los comentarios y yo te la podré responder, básicamente, y eso, bueno, lo único que necesitas es básicamente una distribuidora musical, que obviamente ahora os diré cuál es y cómo se llama, también necesitéis el archivo de la música, en formato guau, ¿vale? Aunque en ese momento me diréis, ah, pero es que yo no tengo, no me apetece como lo pongo en guau, pues es muy sencillo, como básicamente pues irte a una página cualquiera y poder convertirlo en guau, básicamente, yo os dejaré la página que yo utilizo en la descripción, básicamente, ¿vale? Porque es, está muy guay, básicamente, bueno, y también necesitaréis la carátula en formato 3000x3000, ¿vale? O 6000x6000, básicamente, que eso también es muy fácil, ¿vale? O sea, simplemente pues hay que usar un poquito la cabeza, aunque yo también os voy a dejar por ahí, así que bueno, vale, ahora sí, vamos a empezar, bien. Vale, bien, básicamente, como podéis ver, tengo básicamente mi cara aquí pues muy pequeñita, más que nada por eso, ¿vale? Así que bueno, hoy vamos a estar, ¿vale? Así que bueno, lo que vamos a utilizar es básicamente una página llamada Amuse, ¿vale? ¿Vale? Básicamente es Esto de aquí, ¿vale? Aquí, pues, literalmente lo que vas ¿Vale? O sea, esto literalmente Aquí, pues, te sale un montonazo de cosas, ¿vale? En el sentido de que ya, pues, bueno, ¿vale? Aquí te sale, o sea, sal tu música Básicamente por gratis Bueno, lo podéis poner también en español, pero el problema es que yo no quiero ¿Vale? Pues, bueno, aquí básicamente Os pone, ¿vale? También Algunas tiendas, ¿vale? Las más, pues, decentes Para ser sencillo, por ejemplo, son Spotify Instagram, ¿vale? Que ya os diré cómo poner Las letras, ¿vale? Es que eso ya lo veremos en el próximo Tutorial, ¿vale? En Apple Music, ¿vale? Básicamente que es la música del Apple ¿Vale? Creo que es la que tenemos todos ¿Vale? Esto en TikTok para que la puedas utilizar ¿Vale? En Amazon Music, en YouTube Music, ¿vale? Y todo eso, ¿vale? No sé si aquí saldrán los planes Espero que sí, ¿vale? O sea, literalmente Aquí tenemos todas las tiendas, obviamente Ya veremos, ¿vale? Esto es Shazam ¿Vale? Está muy guay Esto, ya os diré, vale, bastantes cosas Esto también, lo de Twitch Bueno, básicamente aquí tenemos Eh, vale, bueno Y aquí básicamente os estoy enseñando ahora mismo los planes ¿Vale? Ya os voy a decir una cosa, ¿vale? Si tú, básicamente, eres novato, ¿vale? Y posiblemente esto, ¿vale? Yo te recomiendo que para hacer la prueba Cojas primero el gratis, ¿vale? Lo que pasa es que lo de gratis, pues, obviamente Eh, no Va A salirte más cosas, por así decirlo O sea, me refiero en el sentido de que Eh, no va a haber Más movidas, ¿vale? Básicamente, es gratis, ¿vale? Y luego, básicamente, para todo lo demás Os recomendaría, básicamente Eh, el pro Básicamente, ¿vale? Para lo O sea, el pro, básicamente Que obtiene, básicamente, todo, ¿vale? Básicamente, que son 60 pagos al año O sea, que tampoco O sea, alrededor de 5 por mes Entonces, bueno Pues, básicamente, lo que Está pasando, ¿vale? Eh Vale, bueno Pues, básicamente Aquí, pues, se salen, básicamente Las vainas Estas, ¿vale? Me refiero, ¿vale? Esto ya os lo Explicaré, ¿vale? Después, ¿vale? Eh, bueno Básicamente, aquí pone Lanzamientos por año, ¿vale? Y esto se refiere a que Pues, puedes hacer un total De 12 lanzamientos, ¿vale? Por año Yo hice la prueba En... Yo hice la prueba, básicamente Con Niño Bonito Que está en todas las plataformas, ¿vale? Ya lo sabéis, ¿vale? Y luego, básicamente Aquí tenemos todo lo demás, ¿vale? O sea, lanzamientos por año Esto lo puedes hacer Ilimitadamente, ¿vale? De hecho, o sea Literalmente, aquí te sale Todo, básicamente Más avanzado Porque, obviamente Eh En todos Lo puedes publicar en Spotify Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Las cosas como son, ¿vale? Pero aquí, obviamente Pues, te salen más cosas ¿Vale? Así que, bueno Eh, vale Y, obviamente Si coges el pro Tardan menos días Pero, ojo, al dato Ahora os explicaré, ¿vale? Que es que Dice lanzamiento Pues, que obviamente Te lo tienen que revisar Para que te lo Lancen y tal, ¿vale? Porque, obviamente Si te dicen que no Te van a avisar, ¿vale? Eh, de que Ah, es que no se ha lanzado Por tal cosa Y todo eso, ¿vale? Pues, pues eso Básicamente, ¿vale? Eh, luego Múltiples Perfiles de artistas Esto es, básicamente Si acaso, pues tú quieres Tener en tu equipo Alguien más Y todo eso, ¿vale? Pues puedes tenerlo Perfectamente, ¿vale? Y todo eso Bueno, pues básicamente Eh, esto sería Más o menos El resumen, ¿vale? Vale, bueno Básicamente Aquí pones el Gmail Básicamente Lo cual, obviamente Yo no voy a poner, ¿vale? Pero, básicamente Según esto Pues te pone el Gmail Y todo lo demás Que tienes que contestar Es obligatorio, ¿vale? Y, pues Básicamente eso Eso de hecho O sea, que cuando os registréis Cogeros el plan gratis ¿Vale? De prueba Y luego, pues os pilláis El El pro, ¿vale? Si es que todo va bien Y todo eso, ¿vale? Así que, pues Ahora sí Vamos a Bueno, pues básicamente Chicos Aquí tenemos la cuenta Básicamente, ¿vale? De Tirilo ¿Vale? Eh, bueno Pues obviamente Pues ya como podéis ver Pues está todo esto, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer Es lanzar la música ¿Vale? Así que vamos allá Le vamos a dar Primero de todo A Release ¿Vale? Así que bueno Vale, bien Primero de todo Tenemos esto de aquí ¿Vale? Esto básicamente Es como el nombre Del álbum EP Como tú le quieras llamar ¿Vale? Esto es Eh, obviamente Eh Si tú quieres lanzar Muchísimas canciones En formato álbum Pues aquí tienes que poner El nombre del álbum Y luego ya Esto Obviamente Si eso Pues lo daré en plan Prueba, ¿vale? Y eso Eh, pero yo creo que eso sería Básicamente un poquito Usar la lógica Pero bueno Vale, vamos a ver Bien Primero de todo Vamos a poner Esta canción que es de verdad ¿Vale? La voy a lanzar de verdad ¿Vale? Y pues bueno Vale, vamos a rellenar Todo esto básicamente Que pone release details Que es básicamente Como detalles del lanzamiento Del álbum ¿Vale? Vamos a poner el tema Que se llama Kui, ¿vale? Lo de final y no Es básicamente una canción Que no va a ser lanzada Bueno, ¿vale? Esto del álbum ¿Vale? Lo podéis dejar en blanco Perfectamente ¿Vale? Eh, porque esto Lo puede poner Básicamente En Es como si actuar Artista independiente O sea, lo podéis No poner básicamente O sea, podéis Esto ¿Vale? Entonces Vale, esto lo podéis dejar En blanco Porque os puedo poner Eh, lo de Pues como os llamáis Así tal cual Básicamente, ¿vale? Eh, aquí de género ¿Vale? Pues Yo lo pondría Básicamente como lo es Básicamente Así que voy a poner Así lo encuentro Un momento Eh, básicamente esto ¿Vale? Reguetón ¿Vale? Eh, básicamente Y luego Básicamente esto Vale Aquí en español Vale Vale, pues ahora Vamos a poner Eh, la carátula Básicamente Que obviamente Vale Bueno, pues básicamente Vale Os digo una cosa ¿Vale? Es que aquí Pues puede ser En PNG O JPG ¿Vale? Como ustedes Como queráis vosotros ¿Vale? En formato de 3x3000 O máximo O sea, de 6000 O sea, como vosotros Queráis ¿Vale? Eh, no puede contener Básicamente Logos de redes sociales Esto no lo podéis poner Básicamente ¿Vale? Yo por eso os aconsejo Eh, las carátulas Estas las podéis hacer Con Canva ¿Vale? Perfectamente ¿Vale? Vale, luego No podéis poner Básicamente Logotipos de marcas Creo que se refiere a Nike Y eso ¿Vale? Lo siento Digo creo Porque a veces Esto vale No podéis poner Ningún texto Que no sea básicamente Los nombres de los artistas Básicamente ¿Vale? Aquí está el mío Perfectamente Así que bueno Si esto continúa Básicamente Será rechazada Básicamente ¿Vale? O sea, no Solamente puedo poner Esto ¿Vale? Así que bueno Vamos a la siguiente ¿Vale? Ahora aquí Vamos a Extraer El archivo ¿Vale? Que no lo tengo aquí Básicamente Sí Es este Vale O sea, esto está tardando Básicamente Muy poquito No pasa nada Vale, bueno Pues ahora le vamos a dar A añadir detalles Que esto ya es Ya todo lo demás ¿Vale? QI Básicamente Esto ya Vale, bueno Básicamente Eh Bueno Pues esto ya está Por defecto Porque lo pusimos antes ¿Vale? Esto de la versión Podéis básicamente Dejarlo Eh Ya está O sea, tampoco Es que pase nada Básicamente ¿Vale? Eh Vale Este es básicamente El año 2023 Obviamente O sea, básicamente Esto lo grabé Más o menos ayer ¿Vale? 30 Así que bueno Vale, bueno Aquí tenemos El archivo de audio Básicamente ¿Vale? Eh Tenemos Vale Eh Básicamente La canción Contiene algo Cantando Rapeando U otros vocales Sí, obviamente Vale En que Pues esto Pues En español Básicamente ¿Vale? Bueno Aquí tenemos Esto de contenido Explícito ¿Vale? No sé si sabes A lo que me refiero Básicamente A los A las Explicidades De reggaeton Y todo eso Así que bueno A ver Voy a decir Que puede ser Si me Dejáis un momento Voy a mirar esto A ver Tiene A ver Es que estoy Vale O sea Puede Considerarse Explícita Por decirlo Menos Básicamente Vamos a Ponerlo así ¿Vale? Así que bueno Eh Yo lo pondría Básicamente Porque contiene Bastantas cositas Muy poquitas Pero Yo pues acaso Pues Vale O sea Puede contener Lenguaje Ofensivo Básicamente ¿Vale? Así que bueno Vale Eh Traco Origen Básicamente Esto se refiere Esto lo voy a explicar Punto por punto ¿Vale? Eh Básicamente Lo de original Se refiere Que es una canción Tuya O sea No Es En el sentido De que Pues No sé No me lo voy a sacar De otra cosa O sea Por así decirlo Básicamente Esto Básicamente Pues Obviamente Si también es un remix De tu propia canción También se considera Original En el sentido ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo Tú haces una canción Que se llama Gomitas ¿Vale? ¿Por qué gomitas? No lo sé ¿Vale? A lo mejor se da una idea Haces una canción Llamada Gomitas Y ya está ¿Vale? Pero Pues Básicamente Pues podéis hacer también Un remix ¿Vale? Que es gomitas remix Pues también lo podéis marcar Como original ¿Vale? Gomitas remix Puede ser una original vuestra No lo sé Bueno Vale Esto de remix Básicamente es una canción De alguien Esto es lo típico Que a lo mejor Veis Tu diablo RKT remix Ehm God is a woman Reggaeton remix Algo así Básicamente ¿Vale? Eh Yo creo que ¿Vale? Y esto de cover Básicamente es el cover De una canción Ya está hecha Básicamente Ya sabéis Lo que es un cover Básicamente Para esta necesidad Es un permiso Básicamente ¿Vale? Eh Esto código Básicamente Eh Que básicamente Lo puedes usar El propio Eh ISRC ¿Vale? ¿Vale? O sea Obviamente Esto te Vale Básicamente En estas canciones Esto te puede asignar Uno tuyo propio ¿Vale? Así que perfectamente Esto no os tenéis que preocupar ¿Vale? Así que bueno Vale O sea Y para Vale Bueno Otra cosa que es muy bien Mencionar ¿Vale? Y es que Para hacer esto de cover ¿Vale? Porque obviamente Vamos a pensar una cosa Tú no puedes hacer Un cover Y subirlo a Spotify ¿Vale? Para ¿Vale? Porque vamos a pensar una cosa Tú Eh Pasa seguridad En las digitales Por lo tanto Eso significa Que vas a ganar pasta Entonces Eh Necesitas permisos Del artista original De los productores ¿Vale? Y te lo tienen que mandar Y tú lo puedes poner Básicamente En un curso Que te salga por aquí Creo ¿Vale? Y pues así Si lo puedes subir Y así Y pues puede ganar pasta Y todo lo que tú quieras Básicamente Eh Eso ya es Esto Vale Ahora tenemos básicamente TikTok start time Básicamente que esto es Si Esto es aprobado ¿Vale? Que ahora os lo explicaré Más adelante ¿Vale? Pues Podéis poner básicamente El minuto en el que empieza Yo básicamente voy a intentar Poner el minuto Donde empieza el coro Vale Pues básicamente Aquí pues Ponemos El 31 Y tal ¿Vale? Así como Bueno Vale Esto de los contribuidores Podéis ponerlo perfectamente ¿Vale? Vale Así como Bueno Vale Esto de los inscritores ¿Vale? Podéis ponerlo perfectamente Yo obviamente los voy a poner ¿Vale? Porque Obvio ¿Vale? Porque obviamente Me han ayudado ¿Vale? Eso no Me voy a añadir el último Básicamente Que es Vale Y ahora básicamente Ya lo tenemos Absolutamente todo Le vamos a dar a La sal Básicamente ¿Vale? Le vamos a dar a next Ahora pues básicamente Esto ya es En plan Esto ya es Si tienes otro artista Principal Que gane también Pasta A hacer esto Porque obviamente O sea Como comprenderás Pues obviamente Tiene que ganar dinero Porque también ha incluido ¿Vale? Así que bueno Vamos a darle a next Básicamente ¿Vale? Music stores Básicamente Aquí Yo voy a poner ¿Vale? Voy a quitar Algunas cuantas ¿Vale? En el sentido De que Vale O sea No Vale O sea Yo obviamente Vale O sea Y esto O sea No lo podéis quitar Ni esto tampoco ¿Vale? O sea Si queréis Ponerlo Vale O sea Yo obviamente Estoy quitando Lo que no me interesa Básicamente Porque yo no lo conozco ¿Vale? Y obviamente Pero si te pone Como un aviso En el que pues Quieres O sea En el que pues Si lo quitas Se quitará también Lo de youtube Pues lo tienes que poner Perfectamente Vale O sea Un poco Es que Vale Pues básicamente Esto ya estaría ¿Vale? Esto en las ciudades Podéis ponerlo Perfectamente O sea Podéis Podéis quitar Alguna Vale Pues porque Dices No No quiero Escuchar Música Son muy claras No mentira No pienso Eso vale O sea Como todo el mundo Básicamente Pero eso no Voy a excluir a nadie De que escuche Mi music Básicamente ¿Vale? Vale Bueno Pues básicamente Aquí tenemos Esto ¿Vale? Que es básicamente Esto del lanzamiento ¿Vale? Pero ojo al dato ¿Vale? Esto es si os lo aprueba Si no os lo aprueba Obviamente Porque esto Os voy a explicar O sea Vosotros le vais a dar Review ¿Vale? Y le vais a dar Más cosas Y le tenéis que dar O sea Y básicamente Os va a decir Un día En el que os va A decir Si podéis Por así decirlo ¿Vale? Entonces Lo que va a pasar Es que Esto ¿Vale? Os va a decir Un día ¿Vale? Si os lo aprueban ¿Vale? Obviamente Esto está En el día ¿Vale? O sea En el día 10 Básicamente Estamos a 31 O sea Que literalmente O sea Tardaría 0, Básicamente Y a mí me daría Que nos lo van a revisar El 5 ¿Vale? El 5 Tendría noticias Más o menos ¿Vale? Entonces Pues básicamente Esto es Básicamente Tener paciencia Yo os recomiendo Esto Porque esto sería Compartir tan pronto Como sea posible Pues es como No Porque Pues sinceramente Es como ¿Vale? O sea Perfectamente O sea Yo quiero esto Básicamente Porque yo prefiero Tener la paciencia ¿Vale? Y cuando os lo aprueben Básicamente Os van a dar un enlace Presave Que esto es Esto es muy bueno Para cuando quieres Spamear Quieres anunciar Esto es Es en plan Estás básicamente Por ejemplo Eres un canal De salseo De gameplay Y te pues Haces como Un pequeño inciso De que Pero bueno Antes de empezar Con el vídeo Te quiero recordar De que Tienes Presave De una nueva canción En la descripción Así que Cosa De Presave Porque me ayudaría Muchísima De ¿Vale? Y este de verdad A mí me gusta Muchísimo ¿Vale? O sea No lo he probado Todavía ¿Vale? Y la verdad es que Este era muy guay ¿Vale? Así que bueno Vamos a ¿Vale? Y o sea Esto es básicamente Si he lanzado este tema Antes Esto yo creo ¿Vale? O sea Esto Es por si has lanzado Un álbum Y ya has lanzado Esta canción Antes ¿Vale? Pues le das así ¿Vale? Pero obviamente Pues No Yo esta canción No la lanzo antes Esta es la primera Que la voy a lanzar Si vas a darle review ¿Vale? Esto es básicamente Eh Eh Preparado para lanzar ¿Vale? O sea Literalmente Es todo esto ¿Vale? Así que pues Básicamente Le vamos a dar Release ¿Vale? Básicamente Eh Básicamente Ahora mismo Estaría en Revisión Básicamente Vale Básicamente Ya nos acaba De llegar Un correo ¿Vale? Y obviamente O sea Esto ya está Ahora mismo Eh Perfectamente Pues Está en review ¿Vale? Y esto os voy a recomendar Que el correo Al que habéis asignado Esto Lo tengáis Con las notificaciones Activadas ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque Básicamente Pues a lo mejor Os llega No os lo sabéis Y si os olvida Mirar el correo Pues básicamente Lo usáis perfectamente ¿Vale? ¿Vale? Así como no vale Y obviamente Pues podéis tener También la aplicación De Amuse Básicamente La podéis Tener ¿Vale? Lo que pasa es que No se ve muy bien Básicamente Pero mirad Aquí está lo de Amuse ¿Vale? Entonces pues Bueno Eh Bueno pues básicamente Así de fácil ¿Vale? Ya os iré avisando Básicamente En cuando Pues o sea Básicamente Seguiré grabando Cuando ya Me hayan dado La aprobación final ¿Vale? Así que pues Bueno En unos citas Nos vemos ¿Vale? Pues gente Ya han pasado Unos cuantos días ¿Vale? Y resulta que Pues si os han aceptado El tema Para que Salga en Spotify Pues básicamente Os saldrá Esto en verde Ya de por sí También Y os van a mandar Un Un correo electrónico Básicamente Diciendo que el tema Ha sido aprobado ¿Vale? Eh Cosa que básicamente En este tema Lo que ha pasado Ha sido que Eh Que Me han avisado Que van a cambiar Que han cambiado Algunas cosas ellos ¿Vale? Que por eso No os preocupéis ¿Vale? Si os dice Que el tema Se ha aprobado Se ha aprobado ¿Vale? Y tenemos esto de aquí Que es lo que se llama El link del pre-save Básicamente Que esto ya Como os expliqué antes ¿Vale? Esto es para que Eh Os Esto es para que Pues como Salven el tema Por así decirlo Bueno ¿Vale? O sea Básicamente El pre-save Consiste en Básicamente Que Podrás tener Como un aviso ¿Vale? Cuando llegue El día ¿Vale? Y pues así Eh Pues esto ¿Vale? Esto no sé Yo nunca he hecho esto ¿Vale? No sé si llega Al aviso ¿Vale? Pero Bueno Vamos a darle A copiar Y vamos a Eh Spamearlo ¿Vale? Esto va a llegar En el momento Que hagas la hostia ¿Vale? Bueno Básicamente ¿Vale? Aquí tenemos esto ¿Vale? Vamos a hacer el aviso Eh Bueno Vale Vamos Nueva canción En cinco días Haz Tres Seis En Este Y Sus Sus ¿Vale? Canal De Manos Aquí En Anxon Juega A 0 4 Para Ver El Vale Venga Vamos Te sos No ¿Vale? Vale 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 Y Pues bueno Pues básicamente Hasta aquí El tutorial ¿Vale? El siguiente Va a ser Como Pues Compartir La letra De tu canción Básicamente A través de Insta Y ponerla También en Spotify Y todo eso Así que No se olviden de suscribirse Al canal ¿Vale? Para estar atentos al tutorial Y eso No olviden de darle un like Si es que les ha gustado Este tutorial ¿Vale? Y pues bueno Nos vemos En el próximo tutorial O video Chao Escaos ¡Suscríbete al canal!